Hola sanitario, buenas tardes, buenas noches o buenos días dependiendo de donde me estéis viendo. Espero que estéis todos, todos muy bien, esperando los cambios que vienen, algunos serán más rápidos, otros más lentos, pero venir van a venir, tenerlo bien seguro. Ser bienvenidos todos a mi canal y si es la primera vez que llegáis a él, os invito a que os suscribáis a mi canal, le deis a la campanita para que así os lleguen todos, todos los vídeos, un like y un comentario. A vosotros no os cuesta nada, pero al canal le ayuda mucho y así podré subir muchos vídeos. Y recordaros que esto es una tirada general, que si queréis algo más personal, porque a unos escritores les puede ocurrir y a otros no, solo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de mi whatsapp y con muchísimo gusto os atenderé. Hola Sagitario, ¿qué tal estáis? Bueno, sé que estáis muy bien y digamos ha sido un buen año, pero con alto y bajo. Vamos a ver, ¿qué energía vais a vibrar este mes? Cambio, 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 cambio de forma de pensar, cambio de, digamos de actitud, cambio de forma de pensar. Pero ese cambio es importante que sea de dentro, que sea por intereses, o lo están entiendo. Porque si tú realmente el cambio lo das desde dentro, como yo digo, desde el corazón, desde tu interior, desde tu verdad, es totalmente diferente a dar un cambio porque me interesa. Entonces se lo están diciendo, porque si ese cambio es desde dentro, viene un cambio total de... de todo lo que tanto te preocupaba. porque os veo como con una preocupación interna grande que no termináis de dar ese paso para ese cambio. Entonces, es para hablar, abrir los ojos, que estamos viviendo en una matriz, en un sueño irreal. Y ese sueño irreal muchas veces nos lleva a confusión, nos lleva en medio de adelante, nos lleva en medio de adelante, nos lleva para atrás. Así que... Sagitario, espabilar, espabilar. Yo sé que la mayoría de vosotros decís que no creéis en todo esto, ni creéis en lo espiritual, ni creéis en nada. Pero cuando os interesa, si creéis en lo espiritual, no tenéis que creer en vosotros, ni creer en vosotros. Porque nosotros somos dioses. Y en qué tenéis que creer es en vosotros, de que vais a conseguir lo que queréis. Sí o sí. Y el cambio lo tenéis. Vamos a ver la diosa que os va a acompañar este mes. La diosa Isis. El cuidado materno. La diosa Isis va a estar ahí para cuidaros como si fuera una madre, para aconsejaros. para guiaros en vuestro camino. Y para deciros, por aquí no, porque por aquí os podéis equivocar. Estar atentos o atentas a todas las señales que os vayan diciendo. Porque este mes va a ser un mes muy importante para vosotros. Ya lo veréis. Ya lo veréis. A ver que el cano mayor va a estar con vosotros. El sol. Vais a iluminado por todos los lados. Vais a tener éxito en todo. En todo. Aunque lo veáis muy difícil, muy complicado. Muy de... De no... En todo. Porque sale el sol. Que os va a iluminar todo el camino. Sobre todo a nivel material. Material no solo es el dinero. Nosotros estamos viviendo en un mundo material. A ver que os separa Sagitario. 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 si es algo que tiene que ver con temas económicos también lo es y si es algo que tiene que ver con el amor porque si os veo muchísimo sufrimiento en este camino muy complicado que yo diría que es un gran complicado que viene de terceras personas no es algo que lo hayáis creado porque os aseguro que si es algo que habéis creado vosotros no saldrá tan bien pero a mí me hablan de algo que no habéis creado vosotros donde habitan muchas mentiras muchas cosas ocultas muchas cosas tapadas pero donde al final se ve la luz el triunfo el sol, el éxito el cambio y siempre vais a tener ahí una figura que os va a apoyar que va a estar al pie de cañón que va a estar trabajando por su vosotros oculta pero que vais a conseguir todos esos truncos que os merecéis después de esa lucha después de ese sufrimiento os quiero os llevo a la victoria esto además esto tiene que ver con algo de dinero tiene que ver con algo de dinero ya os digo si es un tema judicial lo vais a ganar si es un tema también de dinero que os pegan dinero también lo vais a ganar os digo tiene que ver con dinero y de esta os aseguro que salís salís triunfantes que ni vosotros mismos o mismas o lo vais a creer cuando esto ocurra no lo vais a creer si yo lo daba todo por perdido pues no no se puede dar las cosas por perdido porque no olvidéis que somos los creadores los creadores de nuestra realidad y si estamos de continuo atrayendo cosas negativas hacia nosotros no os va a estar con tranquilidad así que pensar en positivo crear vuestra vida futura la que queréis realmente y no estéis de continuo ahí machacones en plan de el daño y lo que estoy sufriendo